Las autoridades civiles, nacionales y distritales se refirieron al tema. Cada uno, según la orilla en la que se sitúen, ven a bandas del microtráfico o guerrillas detrás de los actos vandálicos ocurridos el pasado jueves en Bogotá en el marco del paro nacional agrario. Para el ministro de Defensa es evidente que detrás de estos desórdenes hay influencia de bandas dedicadas al microtráfico y que actualmente operan en algunas zonas de Bogotá. Hay organizaciones delincuenciales en la ciudad de microtráfico y de otro orden que seguramente cuando ven actuar a la policía con firmeza como lo ha hecho, pues pretenden atentar contra la policía entre otras cosas. También acusó a las FARC de infiltrar universidades públicas como la nacional para luego hacerse pasar por supuestos estudiantes. En algún momento en la misma Universidad Nacional se encontraron unos explosivos y unas papas bomba alusivas a un terrorista que le decían Jojoy hace unos años, que ya fue dado de baja hace bastante. Y ese tipo de temas son los que tuvieron que ver en algún momento con algunos de los actos de vandalismo que vimos. Las declaraciones del ministro fueron hechas tras la inauguración del nuevo dispensario médico de suroccidente, el cual atenderá a heridos en combate y jubilados de la fuerza.